De Washington a Miami, Houston y Atlanta. Hay un caos aquí afuera. Las líneas en los aeropuertos son cada vez más largas al tiempo que muchas terminales y controles de seguridad siguen cerrados, considerando que más de dos veces el número normal de trabajadores fronterizos dieron parte de enfermo. Ellos, como otros, a causa del cierre del gobierno, están trabajando sin pago. Esta clausura entró en su día número 25, mientras el impasse político se mantiene invariado. El presidente Trump afirma estar haciendo eso por sus ciudadanos. Cuando se trata de mantener a los estadounidenses seguros, nunca volveré a echarme atrás. No necesitaba esta pelea. Esta es una pelea difícil. Las negociaciones siguen totalmente congeladas después de tres semanas. Las partes se encuentran en posiciones diametralmente opuestas y los demócratas en el Congreso están impulsando tres proyectos de ley para reabrir el gobierno. Sin embargo, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijo que no aprobará nada sin el apoyo del presidente. Entretanto, algunos demócratas de la Cámara fueron invitados a la Casa Blanca para discutir con Trump. En medio de todo, no solo los empleados públicos sienten los efectos de esta disputa. Denle el muro si eso es lo que necesita para terminar esto, para que podamos volver a la normalidad. Este martes, más de 50.000 miembros de la Guardia Costera estadounidense no recibieron su salario. Esta es la primera rama de las Fuerzas Armadas afectada de esta manera. Los tribunales federales se quedarán sin dinero este viernes y podrían suspender la audiencia de casos civiles mientras la clausura continúa. El presidente Trump dice que la Casa Blanca también sufre por el cierre y, por falta de empleados, recibió al equipo de fútbol americano campeón de la liga universitaria ofreciéndole hamburguesas y comida rápida. Tenemos pizzas, tenemos hamburguesas, tenemos papas fritas, todas nuestras comidas favoritas. Quiero ver lo que hay aquí cuando nos vamos, porque no creo que vaya a ser mucho. La razón por la que hicimos esto es debido al cierre. Si el cierre del gobierno durará otras dos semanas, el costo total para la economía de los Estados Unidos podría superar el precio de construcción del muro fronterizo propuesto. Según una estimación de S&P Global Ratings, solo le tomará menos de dos semanas a la economía estadounidense para costarle este cierre de gobierno más de 6.000 millones, superando los 5.700 millones que el presidente Donald Trump exigió para financiar su propuesta de muro fronterizo. La economía de los Estados Unidos ya perdió 3,6 mil millones el viernes, según S&P. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.